El licenciado Rodríguez Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León, ingeniero José Antonio Torres Medina, subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, licenciado Alfonso Carvallo Pérez, titular de la Cofanera, señoras y señores alcaldes de la zona metropolitana, distinguidos integrantes del gabinete del Ejecutivo Estatal, distinguidos integrantes del Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria. Señoras y señores, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en nombre de los integrantes del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria de Nuevo León. La implementación de políticas de mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno es uno de los pilares fundamentales para el ascenso de la competitividad de cualquier Estado o país. Las políticas públicas enfocadas a promover la competitividad gubernamental deben basarse en propuestas razonadas de simplificación administrativa, la homologación de trámites, una mayor transparencia y difusión de los procesos para ejecutar, así como la modernización del marco regulatorio. En este contexto, a un año de haberse establecido este Consejo y a ocho meses de haberse puesto en marcha el acuerdo por la calidad regulatoria de Nuevo León, que compromete al Estado a buscar la modernización y simplificación del marco regulatorio en todos sus procesos, consideramos como acertado y en la dirección correcta el trabajo que a la fecha se ha realizado. De esta manera, hoy nos es posible apreciar las áreas de oportunidad que en materia de mejora regulatoria tienen las dependencias del gobierno estatal. Lo anterior es gracias al diagnóstico que se realizó a través de 55 dependencias y entidades estatales con el objetivo de establecer acciones de simplificación y mejora regulatoria. Emanadas de este diagnóstico, hoy la unidad de mejora regulatoria cuenta con 286 acciones factibles de realizar en diferentes temas y áreas del gobierno estatal. La tarea no termina ahí, sino que por el contrario, se establece un gran compromiso del Estado para llevarla a cabo de manera inmediata. Si bien reconocemos el esfuerzo del Estado en pro de la competitividad del aparato productivo, de igual forma, este consejo estará pendiente del trabajo y grado de avance que realicen los responsables de cada dependencia o entidad, señalando en todo tiempo cualquier área de oportunidad. Quiero mencionar que en mi carácter de presidente de este consejo y como representante de los industriales de Nuevo León, le he pedido al ingeniero Francisco Lowe, aquí presente, empresario industrial e integrante del consejo directivo de Caimbra, me represente como presidente suplente y mantenga un seguimiento continuo al avance de la implementación de este importante esfuerzo para Nuevo León. Queremos que el Estado se convierta en el líder en materia regulatoria y pueda ser reconocido altamente eficiente y productivo. Por otra parte, nos congratula el próximo inicio del estudio para elaborar la agenda de mejora regulatoria en los municipios metropolitanos. Agradecemos a la Secretaría de Economía y a nuestro amigo el subsecretario José Antonio Torres el apoyo y disposición para impulsarlo en conjunto con el Gobierno del Estado. No cabe duda que la autoridad municipal representa el primer punto de encuentro del ciudadano con las oficinas gubernamentales y de ahí la importancia de conocer también las áreas de oportunidad que existen en su interactuación. Sabemos que en este estudio participarán alrededor de 1.500 empresarios de los diferentes sectores productivos quienes podrán expresar a través de cuestionarios especializados la problemática que padecen en este orden de gobierno, en especial en la apertura de negocios. El compromiso que toman hoy los siete alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey al sumarse a esta tarea de mejora regulatoria es una excelente noticia para la competitividad del Estado. Un trabajo en conjunto y coordinado por parte del gobierno federal, estatal y municipal seguramente incidirá para reducir los cuellos de botella que enfrentan los empresarios y emprendedores en sus actividades cotidianas. Señor Gobernador, le reiteramos el apoyo que tiene en el Consejo Ciudadano de Mejor Regulatoria para continuar con esta importante labor que consideramos estratégica para llevar el nivel competitivo de nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!